Messi, Messi no va a jugar en Barcelona. ¡Ara fue! ¡Ara fue, muchachos! Yo creo que tenemos la foto mostrando la camiseta porque el técnico dijo que no lo iba a tener en cuenta. Hablamos de Chocho Leop, no lo va a tener en cuenta para jugar. A Alexis, Messi, Messi le dio... ¡Mesquín te conoce! ¿Qué pasa, Fer? ¿Qué pasa? ¿A quién no le pasa, no? Cuando se queda desocupado y sobre todo Messi después de tanto tiempo que dice Bueno, yo ya estoy libre, voy a hacer las cosas que nunca me dejó el Barcelona, las cosas que siempre quise hacer. Ya lo tenemos a Messi en la primera imagen, porque nosotros tenemos esa info. ¡Mirá! Acá litiando en el super, acá está colgando la ropa y colgando la camiseta del Barça, no va más. Es lo que decíamos, no va más. Se pudre acá, se pudre porque claro, se está metiendo en la FIP, ¿no? En la página de la FIP. Hay que ver si le suerte y le anda, ¿no? Porque no estamos bien en el sitio. Y en España no le anduvo mucho el tema del positivo, entonces ahora dijo, vamos a hacer la cosa bien. Me voy a distender, me voy a la noche y me voy al boliche. Se puso una peluquita, se puso uno santeón. Claro, en el boliche no hay nadie, papá, estamos en pandemia, pero él quiso disfrutar. Casa de jugadores conocidos, ¿no? Queremos ver cómo viven los mejores jugadores del mundo. Me gusta la sección esta. Entonces tenemos casas para mostrarles. La primera casa que tenemos es la de Mauro Icardi y Guandanagas afuera de París. Esta es la casa de Felipe Melo, que se ve que no solamente le pega a los rivales, sino que se queda por meterle patada a las paredes. Y bueno, ahí está, ¿no? Está recontra, requebrajada. Es de Carlitos Lampe, el arquero de Bolivia, que se vino con la canasta llena de goles. Tomá, Lampe. La Federación Boliviana de Fútbol le mandó a hacer esta casa especial para él para que le lleven la canasta. A ver, miren cómo le quedó a Francia, cómo se la dejaron a Francia. ¡No! ¡Ché! ¡Ché!